Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa porque sé que volverás Si, si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y te acepto el trato Y nos quedamos otro rato Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Voy buscando una lady Como tú la quieres ir Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Pa' que hacerte flores En tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Están ahí sepa él Cuando lo escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me lo sé Todo es por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile al mamiocito tuyo Que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al mamiocito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Te caliento más Estas son las buenas dos y todas ¡Venga! Si sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino Muéstrame el camino Que yo voy Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarnos Hacen en el pulso Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Firmo en las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Gracias ¡Qué bonito como siempre! Gracias ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga! ¡Apulsa! 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 ¡Apulsa!